Una de las preguntas que más nos hacen a los católicos y que muchas veces se nos cuestiona es si la Virgen María hace milagros. Hoy en Blog y Fe vamos a ver si los católicos creemos que la Virgen María hace milagros. Spoiler alert. No. Lo primero que tenemos que aclarar sobre este tema es la diferencia entre intercesión e intermediación. Solo Jesucristo media o es mediador entre Dios y el hombre. Nada más es decir que Él está en medio. No hay nada entre Jesús y Dios y entre nosotros y Jesús. Él está en la mitad. Él es mediador y es el único. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y nadie en la iglesia católica enseña nada que no sea eso. Esos bastardos me mintieron. Creo que ya les había contado qué hacer si alguien les dice lo contrario. Porque para los católicos Jesús es todo. Él es Rey, Él es Señor, Él es Salvador. Jesús es todo. Y no hay nada más grande dentro de la fe católica que Cristo Jesús. Y eso tiene que quedar muy claro. Porque muchas veces se dice que los católicos adoramos a María. Que los católicos adoramos a las imágenes. Que los católicos adoramos a los santos. Y no es cierto. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Hace gracia cuando alguien trata y agarra una imagen de la Virgen. Y la empieza a golpear y la empieza a escupir. Y le dice, esto es un dios de no sé qué. Y yo, no, usted lo que está haciendo es destruyendo arte. Esa no es María. Es un pedazo de yeso. Lo siento amigo, la función terminó. Entonces, tenemos que comprender, y de nuevo me refiero a Fulton Sheen. Quien dijo, la mayoría de la gente que odia a la iglesia, la odia no por lo que la iglesia es. Sino por lo que ellos creen que la iglesia es. Y la iglesia no es eso. La iglesia no enseña que la Virgen María haga milagros. Porque no los hace. Es cierto. Esta es la respuesta. Ahora, tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de cómo se hacen milagros con el poder de Dios. Porque los católicos creemos que todo lo hace Jesús. Es Jesús el que hace el milagro. No es la Virgen. La Virgen no es otro Dios. La Virgen nos lleva a Jesús. Y Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. La Virgen no está en medio de Dios y en medio de los hombres. No seas tan crédulo, Magdalena. Simplemente es un instrumento. Y si recuerdan, en un video anterior, yo les hablé de cómo Dios usó a la Virgen María para llamarme y llevarme a los pies de Jesús. Así que, el que me diga que no, lo siento mucho. Pero mi experiencia es la contraria. Y fue a través de María, a través de una mujer, a través de una madre, a través de un concepto que mi mente sí podía procesar, que yo busqué a Jesús y que llegué a los pies de Jesús porque ahí está María siempre. Ella está a los pies de Cristo. Igual que aquí en la tierra, cuando Él daba su vida, cuando Él se entregaba en la cruz por nosotros, en la cruz, a los pies, había una mujer que era María. Y ella nunca se va a quitar de ahí, ni va a querer que nadie esté en otro lugar. Ella no le quita el poder a Dios. Ella no le quita el poder, ni mucho menos el lugar a su Hijo Jesucristo. ¿Acaso no fue ella la que dijo, he aquí la esclava del Señor? Hágase en mí según tu palabra. Esa es María. Esa es ella. Nunca le va a quitar la gloria a Dios. Recordemos también, cuando María va a visitar a su prima Isabel que estaba embarazada. Dice que Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Y que cuando sintió a su Hijo moverse en el vientre, dijo, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor me visite? Lo dijo llena del Espíritu Santo. Yo no sé de qué estará lleno el que no piensa igual. Entonces, es muy importante que todos los católicos del mundo entendamos que la Virgen María no hace ningún milagro. Le voy a pedir, hermano, hermana, amigo, amiga, que deje de ver telenovelas baratas. Pero, ¿estoy molesto? No, en absoluto. Lo que hacen es perturbar su fe. Deje de ver novelas y empiece a leer la Biblia. Yo le aseguro que si usted, en vez de ver telenovelas, leyera la Biblia y el Catecismo, no estaría pensando que Jesús tiene una competencia en María. ¡No lo creo! O que la Virgen María hace milagros por el poder de ella misma. Ella simplemente está ahí, escuchando, para cuando nosotros le pidamos ayuda, llevarnos a los pies de Jesús. Esa es María. Ella no va a llevar a nadie a ningún lado que no sea a los pies de su amadísimo Hijo Jesucristo. Ese es el trabajo de ella. Mostrar el amor hacia Jesús. Entonces, María no es otro Dios. María no es otro camino. María es solamente quien intercede por nosotros delante de su Hijo Jesucristo. Como intercede otra persona, como intercede un sacerdote, como intercede cualquier persona que yo le pido, ore por mí. Es eso. Intercesión. No hay mediación. Cualquier persona. ¿Qué le diga a usted? Que la Virgen María hace milagros. No, la Virgen María no hace ningún milagro. Todo milagro lo hace Jesús. Y si usted hasta el día de hoy había pensado que la Virgen hace milagros, le sugiero muy cordialmente que apague el televisor y se ponga a leer la Biblia y el Catecismo, para que no crea en cosas que no son ciertas. Que no pase un día sin que me arrodille, que no pase un día sin que te agradezca y que no pase un día sin que me arrepienta. Que Dios bendiga nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!